¿Sí que me extrañaste? Claro que sí. Qué bueno traerte de regreso. Y bueno, ya estás aquí para antojarnos, como siempre, con La Cocina Salvaje. ¿Ahora dónde te la fuiste, mi rato? Mira, me fui hasta Yecapixtla a probar la asesina. Ya ven que ahí dicen que es la capital mundial de la asesina. Vean nada más cómo la preparamos. ¿La trajiste? No. Ni por... La Cocina Salvaje tiene una misión, encontrar la mejor asesina del mundo. Para eso nos traeramos a Yecapixtla Morelos. Y qué mejor que hacerlo en la Feria Anual de Asesina de Yecapixtla. Así que manos a la obra. Primero a sacar la pieza de carne. ¿Misma, cómo estás? ¿Qué dice mi hermano? A ver, pues yo ya listo para que me enseñes a sacar la asesina. ¿Sí? A ver, ¿cómo se hace? ¿Qué? Pues esta es la parte de la pierna del... ¿El toro? ¿Lo saqué muy grueso o cómo? Sí, seguro. A lo mejor voy a dejar que lo haga él, porque si no voy a terminar arruinando la pieza. Aunque parezca fácil, no lo es, ya que para ser un tablajero de asesina se comienza a los 10 años. Oye, ¿y este corte qué ondas? Ya me guiñó el ojo. Este corte viene de la red, viene de la costilla. De la costilla. Y aquí nosotros lo que hacemos, podemos sacar un sopilote, que ya es fermentado el sopilote. Sopilote. Con nuestros cortes listos, llegó el momento de darle ese toque característico del sabor de la asesina. A ver, hermano, ¿cómo lo vamos a asalar? Vamos a echarle saldo. Pura salesilla, ¿sí? Ajá. A ver. Te estoy viendo, ¿eh? Sí. No, al revés. Al revés. Mira, a ver, no me divises. Bueno, ahora sí nos vamos a llevar a Oriel, ¿no, hermano? Sí. Oye, Juan, ¿dónde pongo esto? ¿En qué parte? ¿Aquí en medio? Por ahí está bien. Juan, ¿cómo cuánto mide más o menos esta tira? Me quedaron unos 10 metros. ¿15 metros, 10 metros más o menos, no? Después de esperar aproximadamente media hora, nuestra asesina está lista para enfriar y untar con manteca. Esto le dará ese sabor y aguante ante las temperaturas. Pues ya tenemos lista la asesina. Vean nada más. Eso se puede comer hasta así. Isma, ¿qué onda? ¿Nos echamos un taco, ya, o qué show? Pues mira, tú me quedas un poco de trabajo, pero ya te vas a estar esperando desde ahí. Ah, bueno, pues yo me voy yendo. Me adelanto, hermano. Sí. Nosotros, pues. Nosotros. Cuídete. Señora Evita. Dígame. Me mandaron con usted que usted es la buena para hacerme un taco de asesina. Ah, claro. Sí. A ver, pues salúdeme. A ver, dé un abracito. A ver, pues, ¿cómo lo cortamos para prepararnos el taquito? Usted dígame. Hay dos tipos de asesina, la normal y la llamada dobada. Las dos para chuparse los dedos. ¿A poco no se las antoja? Evita, pues muchas gracias. Está deliciosa la asesina, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿le he hecho salcita? Un tapotito. ¿Esta? Sí. ¿Están o más? Así está bien. Así está bien. Ándale. Pues Evita, muchas gracias. Provecho. Estamos en la cocina salvaje. Esto es la cocina salvaje. Hay que echarnos un taco fantasma porque Ramón no nos trajo nada. Porque aquí no nos trajo nada. Se la debo, se la debo. Ahí la tengo guardada en la casa, se me olvidó. Después se las traigo, no se preocupen. Vamos a ir a tu casa. Vamos a ir a tu casa. Vamos, ya hacemos una fiesta, invitamos a toda la gente. Oye, saludos. Estrebo. Estrebo. Estrebo.